Más información www.más.org Usted sabe que el sueño de uno es estar en Estados Unidos para poder hacer muchas cosas acá en Honduras, por ejemplo, casa o cualquier cosa que se pueda vivir acá en Honduras para tener un proyectito uno en mente. Peligro siempre hay, vaya con coyotes o vaya en caravana, porque siempre hay maldad en cualquier forma, sea con quien sea, y posibilidades de pasar, me imagino que sí hay un 80%, un 80% que pueda existir, solamente Dios sabe, es el único que sabe que sí podemos pasar. Cada caballero, cada anciano, cada anciana, Señor, en el nombre de Jesús, porque no queremos el mal de nadie, sino el bienestar de todos. Gracias.